A nombre del padrino Claudio Telles, por lo que les pedimos que todos los presentes se pongan de pie. En este nuevo camino que emprendemos, quiero desearte toda la felicidad del mundo. No hay duda, Mareli, de que serás una mujer de valores y tu futuro estará rodeado de amor y amistad. Que estos 15 años te colmen de alegría y bendiciones. Ahora que ya eres una mujercita, debes afrontar con optimismo el futuro para convertirte en una mujer maravillosa. Espero que guardes en tu corazón y en tu mente todos los bonitos recuerdos de este día. Celebrar los 15 años es un paso muy importante en la vida de una joven. Y hoy estás celebrando como te lo mereces. Que seas muy feliz en el presente y sobre todo en el futuro. Acompañemos a la bella quinceañera y brindemos por este gran día, así como este momento de felicidad por mal haber llegado a sus 15 años. Les solicitamos levanten sus copas y digamos ¡salud! ¡Aplausos! ¡Felicidades maravillosa! ¡Felicidades maravillosa! ¡Felicidades maravillosa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenos muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba, constante, vuelve a ir bajando, hermanito! ¡Mira, se ve muy pelado! ¡Mira! 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 ¿Será los fáciles? ¡Mira! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!